¡Hola! Soy Kete, soy LB y hoy te voy a mostrar Tiempo de pasajeros en un avión. Espero que no lo moleste, pero los viajes en avión son malos en el estómago y los nervios, y puede que le pida de ir al baño un par de veces. Tranquilo, no se preocupe. Es que usted está del lado del pasillo y... bueno... Lamento molestarlo. No pasa nada. Casualmente ahora me están dando ganas de ir al baño. ¿Me permite ir antes? 20 minutos después. ¡Ay no! ¡Otra vez! ¿Se siente bien? Necesito desagotar otra vez. Pase. 20 minutos después. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tengo una serpiente adentro y quiere salir! ¿Quiere ir al baño? ¡Ay sí, 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 gracias! Creí que nunca lo iba a decir. José, ¿primera vez que viaja? No, no. Yo viajé varias veces. ¡Yo también! Tengo a mis tíos en Colombia y voy a visitarlo seguido. ¡Qué bien! Se fueron a vivir a Colombia por trabajo hace un tiempo. Bueno, es lo que ellos siempre querían, vivir en Colombia. Les gusta mucho ese país. La gente, el café y esas cosas. ¿Vio? Bueno, sí. Todos tenemos un país favorito donde quisiéramos vivir. A mí me gustan varios países. Vivirían en Italia, Alemania, Japón. ¡Uh, Japón y su cultura increíble! ¿Vio que y Japón son súper educados, muy abables y siempre avanzados con tecnología? ¡No tengo tecnología! ¿Le conté que tengo un amigo japonés? Disculpe, ¿le molesta si le pido que abra la ventanilla? Me gusta ver las nubes. ¿Sí? ¿Cómo no? ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! De nada. Veinte minutos después. ¿Le molesta si le pido que baje el volumen de su música? No me deja concentrar en lo mío, pero... ¿Lo tengo bajo? ¡Bájelo más! Tengo oídos muy sensibles. Veinte minutos después. ¿Le puedo pedir si baja un poco el aire acondicionado? Tengo bastante frío. Sí, claro. No tanto. Un poco menos. Más arriba. Más abajo. No tanto. Un poquito más. Un poquito menos. ¡Ahí! ¡Ahí está perfecto! ¡No, no! ¿Qué pasó? Cuando soltó el botón lo bajó unos milímetros. ¿Le cambié la música? Perdón, perdón. No volveré a pasar. Ok. No se preocupe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le subimos volumen a usted? Sí. Casi me mata de susto. Perdón, perdón. Es que no distingo el suyo y el mío. No se preocupe. Este es el mío y este es el suyo. ¿Ves? Sí, sí. Este es el suyo y este es el mío. ¡Comprendido! Tengo miedo. ¡Aaah! 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 ¡Ah! Tengo miedo. ¡Ay, qué miedo que tengo! ¡No se levante! ¡Está ponés pegar! ¡Me quiero bajar! ¡Me quiero bajar! ¡Tardo, señor! ¡Ya está en la pasión! pista. 20 minutos después. Se mueve, se mueve. Es una pequeña turbulencia. Tranquilo. No vamos a morir. No vamos a morir. Quédese tranquilo. Ya va a pasar. No vamos a pasar. Se está cayendo. Se está cayendo. Y bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Denle like, suscríbanse y compártan con sus amigos. Y bueno, adiós. Que Dios sea alegre. Oh yeah.